Tú significas todo para mí Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti, mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo a ti Le pido que tú lo aceptes Oh, mi vida te quiero yo Tú eres todo para mí Toma la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabía explicártelo Yo a ti te quiero Oh, mi vida te quiero yo Tú eres todo para mí Yo no sabía Toma la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabía explicártelo Pero yo a ti te quiero Oh, mi vida te quiero yo Tú eres todo para mí Todo para mí Tú eres 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 todo para mí